Se le hacen chirivitas, los sojitos a mi José Mercé, se le hacen chirivitas. Qué cosa más nuestra, hijo. Voy a dar algunas pistas para que se entienda qué va a ocurrir aquí ahora. Premio Nacional de la Música, Medalla de las Bellas Artes, Medalla de Andalucía y sin temor a equivocarme, lo más mínimo, uno de los grandes genios de esta tierra desde Andalucía al mundo. Estamos hablando de don Manolo Sanlúcar. Manolo Sanlúcar, hoy siendo respetado, interpretado y homenajeado desde la Casa de la Excelencia. Él, sin duda, es uno de los grandes instrumentistas de la historia de nuestra música actual. Jesús Reina. Absolutamente. Y a su manera también, un revolucionario. Porque cuando alguien es tan grande y tiene tanta personalidad y eso lo impregna todo lo que hace, al final crea una manera de hacer las cosas. Y sin duda yo creo que él es uno de esos artistas que han creado una forma de hacer las cosas. Manolo, para mí es de los más grandes que da la historia del mundo del flamenco, de este siglo y del pasado, porque me parece que ha sido un gran estudioso siempre por el bien del flamenco, por el bien de su Andalucía. Es un andalucista de los más grandes que yo he visto en mi vida defendiendo Andalucía a donde ha ido y además con un afán, con un afán de llevar el mundo y la guitarra del flamenco al mundo entero, pero con un conocimiento de causas, sabiendo lo que quiere, sabiendo expresarlo, diciéndolo, explicándole al mundo qué es el flamenco. Y eso me parece que no tiene, eso no está pagado con nada, el gran trabajo que ha hecho Manuel en esto. No está pagado con nada. No nos cansaremos de agradecérselo, de divulgarlo, de contarlo. Y hoy encima vamos a disfrutarlo. Lo que ven sobre el escenario es la puesta en escena en la que ha cristalizado la propuesta que tenía en su sobre Diana Navarro, Manolo Sanlúcar y ahí aparecía un nombre, Tauromagia. Dijo José Mercé que era probablemente el disco definitivo de la guitarra flamenca. Sin lugar a dudas. El mejor disco de la historia. Llegaste a decir que Paco de Lucía envidiaba no haber hecho un disco como Tauromagia. Él solo decía a su compadre, él solo decía, es el disco que me hubiera gustado a mí haber hecho. Pues de ese disco de Tauromagia un tema, Maestranza. Y hoy, con su guitarra para hacernos disfrutar, un gran guitarrista, un hombre del Puerto Santa María. Él es Abraham Lojo. Esta noche traigo una pieza de Manolo Sanlúcar para mi desafío. He elegido interpretar Maestranza, del disco de Tauromagia, porque es muy melodiosa. Pero al mismo tiempo también tiene la dificultad de otros pasajes. Abraham, esta pieza tiene momentos muy complejos a nivel técnico. He querido ser fiel a lo que Manolo Sanlúcar hace, porque su forma de expresar y de hablar con la guitarra me define. Me encanta cuando en Tierra de Talento vienen concursantes que sienten de una manera tan intensa lo que hacen y Abraham es uno de ellos. Espero que el jurado disfrute con lo que traigo y que me dé el pasecito a la final. Amarí, ¿verdad? Amarí, ¿verdad? Gracias por ver el video 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 Bueno yo tome mis apuntes ¿No? Lo hemos disfrutado La puerta grande Gracias por ver el video La puerta grande En el escenario Y a la vista no le puede pasar No le puede pasar eso Gracias por ver el video No le puede pasar